¡Macroni! 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 Como no hay plata hay que sacarle el hacha. La idea es que nosotros tenemos que gastar las tres cosas. Cuando se nos unenquimos a las 10, a los palos, cuando se nos unenquimos a las 10, a los palos, cuando se nos unenquimos a las 10, a los palos. Lo mismo que no pasa a mí, si nos unenquimos a las 10 años, se nos perdieron todos los patas. ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gala, gala, gala! ¡Vamos, usted! ¡Vamos, usted! ¡Vamos, usted! ¡Vamos, usted! ¡Vamos, usted! Cuidado donde... ¡Vedeummy a mí de helado! ¡Veamos, usted! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Tuviste! ¡Tuviste! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Vamos! Opeye, trata de jugar la para la otra ¡Puca espacio! ¡Mierge! ¡Opeye! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ago! Más o menos, para qué lado tienes. ¡Alón! ¡No, chula, solo me ha cachado! ¡Vaya, vaya! ¡Tira el avocón! ¿Estás seguro? ¡No, no! ¡Cuidado con el ataque! ¡Chai, chai, chai! ¡Desplazo, desplazo! ¡Mauro, diez! ¡Baja, Mauro! ¡Baja, Mauro! ¡Voy, voy, voy! No! ¡Uije, no! Ja, Ja En ese momento No, 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 suelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡No te pases! ¡Alta! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Toda izquierda! ¡Toda izquierda! ¡Vuelta! 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 ¡Dale, gachavales! ¡Vale, Leona! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, Leona! ¡El ciego! ¡El ciego! ¡El ciego, chicos! ¡Aprovecha el ciego! ¡Aprovecha el ciego! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Aguí, tapelao! ¡Bájalo! ¡Corre, Fidel! ¡Pero bajen! ¡Acompáñalo, Fidel! ¡Corre, Fidel! ¡Bien, pelado! ¡Bien, pelado! ¡Bien, pelado! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mueve! ¡Mueve, te Torca! ¡Corre, Leona! ¡Corre, Leona! ¡Apunta! ¡Pero bajen! No, no, no. ¡Ande para allá! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Ah, no, ya, perfecto! ¡Froca, sale! ¡Vento! 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 ¡Vento, cuidado! ¡Sí, señor! ¡Claro! ¡Colución! ¡Quillas! ¡Pasa atrás! ¡Vento, cuidado! ¡Vento! ¡Ya, dos! ¡Vento! ¡Atrás! ¡Vento! ¡Atrás! ¡Abracho! ¡Viva ahí! ¡Viva ahí! ¡Viva ahí! ¡Viva ahí! ¡Viva ahí, aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!